gente y transmisión directa de twitch vamos con congreso y la canción si te vas a ver qué onda esto es que maestro congreso viejo y sufrió una inflación los entrepones el tiempo divino un bajo que suena genial el instrumento de viento que acompaña esa esencia y recién es el comienzo y el paneo también e charango a la izquierda el bajo a la derecha si no me equivoco aquí viene el ritmo de la batería y y Ah, hermoso. No, no, lo que suele ser bajo, hermano. No te darás, tú que me enseñaste siempre. Imaginate que el bajo es todo lo que te hace mover, junto a todo lo que vas escuchando. Ya no puedo más con mi amargo. unter otros pingüinos. Endesa gar� gar 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 łem El temático de instrumentales me gustaría No tiene nada predecible encima Escuchalo como suena la derecha El otro a la izquierda No, muy bueno, muy bueno congreso Como siempre boludo El instrumental siempre, siempre son unos genios Siempre son unos cracks también Todo muy empañado, todo tan dividido Que gusta muchísimo A todos los que somos merómanos Claramente es algo que encanta Me encanta la banda que son, me encanta la esencia que manejan Bueno, el bajo Como suena ese bajo increíblemente Si no me equivoco Es el mismo bajista que escuchamos en la versión en vivo Si no me equivoco, prefiero que me lo corrijan ustedes Pero tremendo, tremendo como siempre congreso Gran banda, gran banda También que los tengo bien en alto junto a los Jaivas Para mí de los mejores increíblemente En transiciones también En transiciones congreso es algo que es impredecible Magia pura Hay canciones que directamente son una obra de arte definitivamente Y bueno, esta canción Si te vas también De hecho para hacer un título que se llama Si te vas Que es como que proclama algo más triste La canción conlleva mucha alegría en lo sonoro Y es muy loco eso en la música Es lo increíble Lo mismo que pasa cuando vemos una canción O escuchamos Y sentimos una esencia más alegre Leemos la letra y tiene algo más triste directamente Creo que es lo interesante de la música Nada más que decir amigos Se lo voy dejando hasta acá Espero que lo hayan disfrutado conmigo Sientanse libre y dejarme más temitas De estos cracks de congreso A ver que me espera a futuro Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau chau